El Pesebre El Pesebre somos nosotros y es aquí donde el Señor nacerá Leemos del libro de Isaías capítulo 40 del 1 al 11 Consuelen, consuelen a mi pueblo dice el Señor Hablen al corazón de Jerusalén Grítenle que se ha cumplido su servicio y está pagado su crimen Pues de la mano del Señor ha recibido doble paga por sus pecados Una voz que grita en el desierto prepárenle un camino al Señor Allanen en la estepa una calzada para nuestro Dios Que los valles se levanten, que montes y colinas se bajen Que lo torcido se enderece y los escabrosos se igualen Hay muchas situaciones verdaderamente que entorpecen a la vida de nuestra familia A la vida de nuestras instituciones, a la vida de nuestros gobiernos, a la vida de nuestros ministerios A la vida de nuestras familias, queridos hermanos Y por la cojina pe y ajendúa llevan este tiempo de adviento, adviento, advenire lo que está por venir O lo que está viniendo, lo que está llegando Y eso es lo que nos dice Isaías Y por eso nos dice consuelen, consuelen a mi pueblo Su culpa está pagada Está hablando del destierro, lo que ellos vivían en Babilonia Pero ahora eso ya ha tenido una nueva historia Con la presencia de Sio, el nuevo rey Nuevas autoridades, nuevas personas Pero que sean nuevas verdaderamente Pero no simplemente por la novedad de la persona Sino que por la forma de ayudar a crecer Al pueblo, a la comunidad Que vaya de acuerdo a los principios y valores de Dios A los valores que el Señor nos deja Que el Señor nos da Y que el Señor también nos exige Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén Amén